Pues sí familia EA la ha vuelto a liar pero a mí no me da la gana de que se carguen las formaciones de que mis suscriptores no puedan jugar así que como siempre cada semanita tácticas nuevas las mejores tácticas de fifa aquí en el canal y vamos a ver un modo de juego que es para utilizarla de inicio y hoy y mañana traeré las otras dos variantes que son las que yo voy a utilizar para FUT Champions porque la voy a subir hoy y mañana para que os dé tiempo a probarla para llegar el FUT Champions sabiendo cómo funciona sirven tanto para Play 4 Xbox y Play 5 en PC la única plataforma en la que no he probado me ha costado bastante trabajo conseguir que la táctica termine de funcionar y rodar porque han cambiado mecanismos de pases de defender de atacar todo el mundo se encierra y aguanta el balón o directamente juegan al contraataque y cuando no pueden hacer un triangulazo mantienen la pelota mantiene la pelota mantiene la pelota vamos a acabar con esa ratilla y empezamos con la 4222 por cierto tengo que hacer un vídeo explicando cómo cambiar las formaciones el plan de juego dentro del partido para mucha gente será fácil y ya lo sepa hacer pero hay mucha gente que me pregunta y está totalmente loco con el tema de la química porque por ejemplo pones esto de centrocampista para que te cuadre pero luego in game lo utilizan de delantero y no saben cómo funcionan haré un vídeo cortito para esa gente vale un 442 en la táctica en concreto y en estilo defensivo vamos a jugar en equilibrado anchura 44 profundidad 60 esto ha cambiado antes estaba muy meta jugar en 72 y me ha costado muchos partidos en división élite llegar a encontrar la táctica adecuada porque la gente te entraba con una facilidad brutal parecía que no sabes jugar o sea parecías que no sabías jugar es un cambio radical ahora esta meta la profundidad 60 para que tampoco que estéis muy adelante ni muy atrás para que no se encierren en tu campo en tu área y puedan tirar fácil ni para que no te coma los triangulados igualmente plan de juego balones largo vamos a jugar rápido parece un contraataque pero no vamos a jugar a contraataque se puede jugar en contraataque para variar el estilo de juego pero lo que queremos es defender en bloque y posicionarnos arriba en bloque y eso la única forma es que los delanteros de arriba estiren el campo y el bloque en conjunto sube entonces vamos a tener siempre muchas variantes de pase en creación de oportunidades pase dirigido y anchura 90 porque 90 parece una burrada pero como vamos a jugar 1 a 4 222 los dos delanteros vamos a anclar a la defensa rival la línea de 4 si tiene 5 igualmente no nos afecta lo he probado contra defensas de 5 defensas de 3 defensas de 4 y los mco van a hacer el rol dependiendo de los laterales que lo explicaré un poco más adelante para que se abran y jueguen de extremos o entren al campo y jueguen como un tercer delantero esto es una locura total esta táctica me encanta no he perdido ningún partido desde que he podido hacerla futbolista en el área 7 porque vamos a intentar que los mco cuando entren actuando como extremo se conviertan en un tercer delantero en córner 2 y en faltas 1 nos vamos a la instrucción individuales equilibrada y equilibrada por defecto vamos que pasa que ahora mismo está muy chetado el tema de los triangulados y después hacerlo una vaselina al portero si no le hacemos equilibrado y el portero lo ponemos de que salga nos vamos a comer mucha vaselina y muchos goles que le van a tirar al portero el porterazo hacia el suelo y entran los goles vale así que esto vamos a terminar de bloquearlo en otra táctica si funciona que salga pero aquí en esta en concreto no vale los defensas nada lateral derecho quedarse atrás al atacar y lateral izquierdo quedarse atrás al atacar en ataque vamos a poner mixto si ponemos invertido vamos a hacer siempre que entren a convertirse en un centro campista más y cuando lo pongamos en avance que juegue siempre por banda esto lo comentaba antes cuando lateral vaya a subir dependiendo de lo que haga en este caso claus va a subir dependiendo de cómo vaya la jugada y como yo vaya avanzando si tiene el balón fred y le tiró un desmarca rodrigo claus va a avanzar por bandas y cojo el balón con rodrigo y me mete hacia adentro claus va a avanzar por banda si yo cojo el balón con fred y rodrigo entra a rematar claus se va a convertir donde está rodrigo y sin embargo cuando rodrigo a lo mejor se meta a jugar como delantero claus va a cubrir la zona y se va a convertir como en un tercer centro campista esto es criminal de bueno que vaya a flipar con esta táctica en los centrocampistas que son centrales vamos a utilizar los dos vale aquí ninguno va a atacar y a defender aquí van a ser box tubos los dos quedarse atrás al atacar marcaje al centro quedarse atrás al atacar y marcaje al centro los dos exactamente iguales en los extremos mc o llámalo como quiera porque van a hacer multi roll de todo vamos a poner entrar al remate y bajar a defender y el otro igual bajar a defender y entrar al remate esto que pasa van a defender con una línea de cuatro y cuando ataquemos el lado opuesto va a entrar al remate por lo que vamos a atacar con tres delanteros va a ser muy difícil centrar y que nos quiten la opción del tercer pase hacer una pared ruptura de defensa triangulado es brutal in game y muy buena y para poder llevar esto a cabo tenemos que tener en los delanteros quedarse en el centro porque pongo aquí todo lo demás por defecto pues porque por ejemplo si bajo a defender el equipo no funciona porque de repente como que se repliega todo el grupo y si lo pongo quedarse arriba la línea de defensa de ellos van a estar siempre bien puesta y no le vamos a poder jugar a ningún triangulado ni ningún gol rápido si le puede desmarcarse sus centrales se van a hundir y si le pone referencia va a jugar tipo benzema va a salir del área para pedir el balón y si le pones falso 9 pues va a crear más huecos todavía entonces vamos a ponerle que ellos vayan con la inteligencia artificial más o menos moviendo y leyendo cada jugada esto que pasa cuando yo por ejemplo coja seguir y subo manualmente pues neymar lo mismo me tiró un desmarque y el todo baja recibir hacemos un triangulito y estamos delante del portero esto es muy buena es increíblemente buena así que nada si tenéis alguna duda ya sabéis que voy a subir está dentro de un rato o mañana la otra variante y luego tendremos una un poquito más ofensiva y me habéis pedido también lo que pasa que ya serían muchas tácticas para esta semana una táctica que sea para cerrar los partidos queréis que os traiga una cuarta táctica esta semana de cara al full champion esta semana por lo menos el full champion va a ser un poquito mejor aunque haya cambiado tanto la jugabilidad del juego la mecánica y eso pero en cuanto a conexión va a ir mejor que este fin de semana que ha sido criminal mucha gente ha quedado rango 7 rango 8 es que ha ido muy mal ha ido exageradamente mal así que nada contarme a ver qué va a la táctica está que tal os va y me vais diciendo yo aquí recomiendo ya a esta altura de juego tener un delantero rápido y uno jugó uno que lo meta todo y otro juego aunque no sea malo tirando como este neymar flashback es muy bueno los mc o que sean con movilidad un vinicio el jugador del mes un rodrigo un henry un fake y de la champions un neymar también lo puedes poner ahí sola messi todo ese perfil sirve para este puesto que es encima pues son más buenos que eso por mejor en los centrocampistas un centrocampista que sea defensivo como fred y alguien que sea multiuso aquí realmente un de bruin toti sería la leche pero claro es mucha pasta ya los centrales que tengan más de 80 de ritmo y que sean los más grandes posibles porque ahora mismo es lo que funciona en defensa y los laterales que sean móviles yo por ejemplo estoy utilizando a claus que probablemente lo cambien y al david roller break que me tocó en la mejora de los players pide el único jugador decente que me tocó así que le da uso ahí yo lo que hago es directamente aquí esta es la formación que yo para darle química utilizo y veremos algún cambio que otro vale tengo invertido por ahí más dinerillo ya cambia el equipo y de momento este fx no me gusta utilizarlo ahora mismo aquí en lo que probablemente termine gastando dinero para fichar y este david creo que me va a gustar pero me obliga a jugar con maldini que maldini es un poquito tronquete teniendo aquí a diacatea con de ice pues la verdad que no sé algo haré por ahí este tiene que lo fiche para probarlo y justo lo fiche y me tocó este este jugador que es muy bueno que es muy bueno lo que pasa que tiene un ratio de ataques muy altos así que nada decirme qué tal os va y nos vemos dentro de un ratito y comentarme si queréis la cuarta formación como para defender el partido o lo dejamos para la semana que viene vale así que nada nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao chao